gloria a dios amén hermanos quien vive y a su nombre yo les preguntaba quien vive pero por su voz no se escucha tienen que hacerlo mas fuerte mis hermanos quien es el que vive y a su nombre gloria a dios vamos a cantar la alabanza para felicitar al ministerio dice que día tan alegre que día tan feliz por ser tu aniversario hoy te felicitamos hoy te felicitamos con todo el corazón también le suplicamos a dios su bendición pónganse de pie mis hermanos le cantamos al rey de reyes que día tan alegre 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 Por este aniversario, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También le suplicamos, adiós y bendición También le suplicamos, adiós y bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la brinca Que Dios me consiguió, que goces de la paz Que goces del amor, que goces de la brinca Que goces de la brinca Que goces de la brinca Que Dios me consiguió, que goces de la brinca Que Dios me consiguió, adiós y bendición Que Dios me consiguió, adiós y bendición Por este aniversario, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También le suplicamos, adiós y bendición También le suplicamos, adiós y bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la brinca Que goces de Dios, que goces de la paz Que goces del amor, que goces de la brinca Desde el hijo de Dios, que goces de la paz Que goces del amor, que goces de la brinca Desde el hijo de Dios Desde el hijo de Dios Desde el hijo de Dios ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Cuántos están alegres, mis hermanos! ¡Que digan amén! Dios bendiga a la hermana Lidia Ishtoz y a nuestra hermana Norma Pelicó. Son siervos del Señor que hemos admirado por mucho tiempo. Y es una gran alegría poder compartir con ellos a nuestro hermano quien nos va a impartir la palabra de Dios. Dios lo bendiga. A seguir adelante, vemos que ya están nuestras hermanas. ¡Cuarchaj! Dios las bendiga. Vamos a seguir cantando al Señor con la alabanza para animar a los hermanos. Lo cantamos en bolero. Dice, sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Se ponen de pie y le cantamos al Señor. ¡Gloria a Dios! 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 Cuántas veces estoy afligida esperando palabras de aliento. Pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo. Es más fácil hallar la llave de aliento y tristeza en la boca del hombre. Porque hay hombres que cubran las palabras como golpes de espada. ¡Gloria a Dios! Escuche. Y adellante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no deban dar. Y adellante, sigue, que no te importe nada. Un gran que, tirando en tu sueño, bajando en tu lugar Se llega, se sigue, y yo nunca tiempo de nada A veces en cárcel nacían y llegando a todos, y eso es fácil de hacerlo Y es por eso que hay muchos que hablan bonito, pero nunca hacen nada Es más fácil hallar, de saliendo y tristeza, a la boca del hombre Porque hay hombres que cuidas palabras son, como golpes de espada Si adelante sigue, que no te importe nada Un gran que, tirando en tu sueño, no te van a ayudar Y haré lo que sigue, y que no te importe nada Olvidar que, tirando en tu sueño, no te van a ayudar ¡Gracias! 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 en su mano todos, todos mis hermanos, todos levanten su mano, todos, todos levanten sus manos, todos aquellos que están enojados, vaya, parece que sí, casi todos están enojados, los enojados dicen amén, vaya, sí parece que hay enojados, no es para que usted se ría un poquito mis hermanos, hay frío o un poquito de sol y el aire está fuerte, pero son las bendiciones del Señor, Dios bendiga a la hermana Julia, Dios la bendiga y su acompañante también, Dios los bendiga, vamos a seguir cantando otra alabanza más, que nos han solicitado, no sé quién es la hermana, pero ayer nos lo dijo, dice, muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador, si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser que le podemos dar al Señor nada, solamente nuestras alabanzas, vamos a cantarlo en norteño mis hermanos, para alabar y glorificar el dulce nombre del Señor, yo quiero que se pongan de pie, utilicen sus manos para que el Señor se alegre con nosotros, pónganse de pie mis hermanos, lo cantamos mis hermanos, lo cantamos mis hermanos, lo cantamos muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudieras una de amor Te daría todo mi ser Y muchas cuentas tengo con mi señor Y muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudieras un gran de amor Te daría todo mi ser El coro diciendo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Solo mi ser y mi corazón Puedo tenerte? Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo, 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 ocúpalo Que no podemos dar al señor nada Solamente nuestras alabanzas Ocúpalo, 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 ocúpalo Ocúpalo, 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 ocúpalo Ocúpalo, ocúpalo, ocúpalo Si David, tu siervo, que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios dijo todo este Dios Y lo mismo suyo me ofrezco yo Y el coro diciendo ¿Qué le daré? 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 Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo crecer Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpalo, ocúpalo, ocúpalo Ocúpalo, ocúpalo La última vez diciendo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Dios bendiga a nuestro hermano Rogelio Ánimo en las cosas del Señor Al ministerio Espíritu divino Dios los bendiga Mis hermanos A seguir adelante A nuestra hermana Norma Pelico Dios la bendiga Con mi familia La admiramos mucho Junto a nuestra hermana Lidia Y todos de verdad Que cada vez que las escuchamos Sus alabanzas Nos animan mucho Dios las bendiga Mis hermanos Y hermanas A seguir adelante Y agradecemos El santo privilegio Gracias Gracias.